Resulta que la casa pues la está organizando y todo eso porque yo quiero hacerle una fiestita sorpresa Pero, ¿qué quiero hacerle la fiestita sorpresa? A esa mujer yo la amo tanto y la quiero demasiado, quiero pedirle matrimonio Yo me quiero casar con la mujer ¿Qué? ¿Qué te parece lo que me puse hoy para ti? Su amor, déjame decirte que te ves divina, estás muy rica, qué rico amor Sí, estás muy linda Sí, estás hermosa, mi vida, estás... Ay, por fin podemos estar solos Sí, amor, qué rico Estás muy linda, ¿viste? Se divina Qué rico No, pero espera, espera, entremos porque... Sí, amor, dale No, amor, pero espera, ven, quiero hacerte una pregunta ¿Por qué sigues con eso o por qué sigues con él? Mira, yo solamente sí con él por la plata Porque me está dando la universidad, pero ya casi termino Y ahora sí vamos a poder ser felices los dos Sí, me encanta Pero bueno, entremos Sí, vamos, vamos, bien Estás muy rica, amor, qué rico Papá Hola, mi hijo ¿Cómo es, papá? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias, qué bueno verlo Venga, papá, siga Venga, siéntese Pero qué apartamento tan bonito Muy bien todo, mire Sí le gusta, papá Está muy bien, mire, qué cocina Tremendo espejo Me alegra mucho que le haya gustado, padre Lo felicito, mi hijo Sí, me alegra mucho Está muy bien, excelente De todo mi gusto Sí, ah, bueno Sí, claro Papá, no, es que estaba súper ansioso por verlo Porque la verdad, primero quería verlo A usted, ¿cierto? Quería verlo Qué bueno Y segundo Quiero contarle algo que la verdad yo estoy Sí, de más Ágale, ágale Ponte a ver Como que ansioso, quería contarle rápido a una persona Y pues obviamente a usted era el que más quería contar Resulta que, pues usted sabe que yo con Valentina ya llevo un año aproximadamente ¿Cierto? Aquella chica bonita Sí, con Valentina Todavía estás con ella, muy bien No, no, yo a esa mujer la adoro La amo O sea Qué bien Es una persona incondicional Bueno, cuente pues a ver, ¿qué pasa? Vea, pues Entonces resulta que la casa, pues la estaba organizando y todo eso Porque yo quiero hacerle una fiestita sorpresa Pero, ¿qué quiero hacerle una fiestita sorpresa? Como a esa mujer yo la amo tanto y la quiero demasiado Quiero pedirle matrimonio Yo me quiero casar con ella ¿Qué? Sí, mi padre Pero entonces está muy enamoradito mi hijo Porque usted apenas lleva un añito con ella Pero ahí se podrá imaginar Realmente yo a esa mujer yo siento que la quiero mucho Y pues nada, quiero compartir mi vida con ella Y además de lo de la fiesta sorpresa que le estoy haciendo Que le estoy preparando Sí Compré unos tiquetes Porque quiero llevármela para el mar Está bien Porque ella no conoce el mar No Entonces nada, me la quiero llevar Para que estemos Está echando la casa por la ventana pues, mi hijo Sí, para la luna de miel Para que estemos por ahí en la playita No me malinterprete No es muy apresurado Ella se ve que es buena niña Pero no es muy apresurado Un año y eso Papá, lo que pasa es que yo con ella Como he vivido tantas cosas en tan poco tiempo Y yo siento que realmente no quiero estar con nadie más Entonces yo realmente quería contarle eso a usted también Porque pues quiero obviamente su bendición Y quiero que esté conmigo también No, mi hijo, lo que pasa es que los padres Siempre queremos como expresar la experiencia que no ha pasado en esta vida Pero no, mi hijo tiene mi bendición Claro que sí Adelante, cuídese mucho Y todo en la vida depende de lo que nos va a dar No es los demás Si eso es lo que quiere Así será Gracias por favor Tiene todos mis mejores deseos Mi bendición Ay, muchas gracias Me hace muy feliz En serio Excelente ¿Cómo va todo por ahí? No, muy bien Mejor Vamos para adelante con eso Es buena Dale, dale, pues Muy bien Muy bien ¿Y qué te parece lo que me puse hoy para ti? Amor, déjame decirte que te ves divina Estás muy rica Qué rico, amor Sí, estás hermosa Ay, por fin podemos estar solos Sí, amor Qué rico Estás muy linda Y se desivina Qué rico No, pero espera, espera Entremos porque Sí, amor No, amor, pero espera Ven, quiero hacerte una pregunta ¿Por qué sigues con eso? ¿Por qué sigues con él? Mira, yo solamente estoy con él por la plata Porque me está dando la universidad Pero ya casi termino Y ahora sí vamos a poder ser felices los dos Sí, me encantas Pero bueno, entramos Sí, vamos, vamos Estás muy rica, amor Qué rico ¡Sorcieta! Mi amor, Pipa Esto no es lo que parece Perdóname, por favor Valentina, o sea que Yo te doy asco En serio No, no Estás conmigo por mi dinero Por todo lo que tengo Simplemente por eso O sea, lo de nosotros Todo eso era una mentira O sea Te acabo de ver con otra persona aquí Entrando a mi casa A nuestra casa Jurándole que Que no me querías Que yo te daba asco O sea, te estoy haciendo una fiesta de cumpleaños Una fiesta sorpresa Porque tú eres mi vida Eres todo para mí O sea, literal Te estoy haciendo esta fiesta O te estaba haciendo esta fiesta Porque quería proponerte matrimonio Quería que fueras la mujer de mi vida Con la que iba a compartir el resto de mis días Quería que fuéramos al mar Había comprado unos tiquetes O sea, todo esto Para nada Pero esto no es mi culpa El mes de Duval Tiene la culpa Valentina, no No seas mentirosa Hermano Yo siento, hermano De verdad Lo siento Hermano, usted cállese No me hable Cállese Y ¿sabes qué? No quiero volver a verte en mi vida Quiero que te largues de acá Y pásamela ya No, por favor, no Vete Vete de acá No te quiero ver Lárgate Ay, mi hijo Lo siento mucho Lo siento mucho En el amor hay que aprender muchas cosas Porque caras vemos Corazones no sabemos Muy difícil Lo siento El engaño hiere y destruye Rompe y desgarra No es una buena decisión Ni un buen cómplice